Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos, esta noche vamos a hablar de arte, de sentimientos, de vivencias y de pintura. La pintura caribeña lleva un sello en su color y a veces también produce momentos de un realismo mágico. En los pueblos caribeños como el nuestro, quizás por la mezcla en sus historias de alegrías y miserias en las que nuestros ancestros, entre sus recuerdos y vivencias, nos transmiten al mismo tiempo miedo e inocencia, con sus recuerdos de dictaduras, su religiosidad, con sus alegrías a veces matizadas de una obediencia pueril y de una mágica esperanza en un colorido porvenir. Todo esto en espacios llenos de luces y un sofocante calor. El trópico, amigos, provoca que todos querramos contagiarnos de una alegría mágica y esperar que esa fantasía se vuelva realidad. Y los de otras latitudes les encantan estas historias, estas escenas llenas de colorido y un poco de misterio. Esta noche hemos invitado a una maravillosa pareja que admiro desde hace tiempo. Y hoy nos ha traído el crítico de arte, ingeniero y arquitecto Gamal Michelén, nuestro amigo. Bienvenido, Gamal. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenido a Entre Puntos. Gamal, yo quisiera que pedirte, o más bien que si yo te pidiera que describieras a esta pareja formada por Jorge y Mariloli Severino, ¿cómo tú podrías introducirla? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué piensas cuando piensas en Jorge y Mariloli? Rápidamente, que los dos comparten una misma pasión. Y eso es algo bien interesante. Y por eso quizás lo vemos siempre juntos, lo vemos como bien compenetrado. Sí, yo creo que yo me voy a divertir mucho hoy porque es que estoy con personas, aparte de que las quiero mucho, y respeto. Comparten una misma pasión por el arte, eso es interesante. Yo creo que en una pareja compartir una pasión debe ser maravilloso, ¿verdad? A parte de la pasión de yo mismo. Oye, perdona que me provocaste con la palabra realismo mágico, porque es que inmediatamente, como el cerebro es autónomo, no fui a 100 años de soledad, para citar nada más a tres mujeres, porque las mujeres de Gabriel García Márquez son fabulosas, Amaranta, que se pasó la vida entera tejiendo su mortaja, con una virginidad perpetua, porque hasta la muerte fue virgen. El segundo caso es Pilar Terner, oye, lo que es realismo mágico, que cuando cumplió 150 años de edad, dejó de entender por qué la gente sumaba los años y ya no cumplió más. Y el caso de Úrsula Iguarán, la pobre, sufrió tanto, que dice que de tanto llorar se le gastaron las lágrimas y un día no lloró más. Eso es realismo mágico. Y el realismo mágico es Juana la Loca, de Jorge Severino. Brevemente, algo histórico, porque me gusta que las cosas sean pedagógicas. Jorge exalta nuestra negritud, y va a ser mi primera pregunta, pero fíjate, desde 1844, que tendríamos que tomarlo como el comienzo de la pintura dominicana, no voy a decir arte porque ya había arquitectura, pero de la pintura, hasta 1930 te va a ser muy difícil, estamos hablando ahí de un periodo extenso, de 86 años más o menos, o sea, te va a ser muy difícil encontrar un negro en una pintura o un mulato, o hasta una mata de plátano, o sea, algo que te exprese la dominicanidad, a diferencia del mexicano, que asumió después de la revolución una identidad propia en un mural de denuncia. Sin embargo, Jorge asume la negritud. ¿Por qué las negras, Jorge? ¿Por qué? Bueno, en principio, porque yo soy negro. Eso es lo básico. Con capota de vinil. Pero en la realidad, en realidad, era mi personaje más plástico, desde mi punto de vista, donde yo podía trabajar los rostros y las cosas, con muchos, con los brillos que le dan, la profundidad y esas cosas, me era más, me sentía más cómodo, porque era como moldear un rostro, unas manos, unas cosas, como material o como modelo para utilizar. Quizás los negros son más voluptuosos. Como modelo para utilizar, me daba más placer el armar los rostros y los músculos a base del brillo, de las protuberancias y esas cosas. Ese dentro del trabajo plástico. Y subirlo de escala social. Pero también, porque estuve jugando y se me prestó perfectamente para jugar con las diferenciaciones sociales de aquí, de República Dominicana. Teníamos una clase media que era muy clara. Y lo más oscuro no estaba ahí, eran un poquito más bajos. Entonces, yo comencé a poner mis personajes negros como personajes de alta categoría. ¿Hiciste esto desde el principio, Jorge? ¿Desde el principio iniciaste con el motivo de las negras en tus pinturas? Sí, en principio sí, pero hubieron periodos en que yo quería criticar cosas, como el periodo de Balaguer. Yo quería criticar ese golpear, esa capacidad de matar, que todo quedase igual. Entonces, yo lo criticaba con un periodo que hice de muñecas. Yo las rompía y esas cosas, y las sometía a vejaciones y tal. Por supuesto, hay algunas que están dedicadas a Pinochet en su tiempo. Pero el resto son a Balaguer. Ese periodo de muñecas era una protesta política. O sea, tú crees en la pintura como protesta política, como pintura contestataria. No, yo creo que la pintura es la manifestación de mi parecer, porque las pinturas son creaciones mías. Es tu forma de expresión. Yo no tengo otra manera de expresarme que no sea a través de mi trabajo, de lo que yo siento, de lo que yo visualizo, y por supuesto lo pongo sobre la tela o sobre el papel. Es como tú has dicho tantas veces, Gamal, como a través de la historia de la pintura y de todos estos motivos que se pintan. Podemos conocer la historia de la humanidad, y en este caso, Jorge pinta motivos nuestros y reivindicaciones sociales necesarias. Mire, eso ha variado, Mónica. Me vino a la cabeza, porque lo mencionábamos fuera de cámara, a William Turner. Para mí, Turner fue un cronista de catástrofes reales, o sea, de naufragios, de cosas que sucedieron. Cuando la cámara de los Lores se incendia, creo que fue en el 34, él se llenó de bocetos e hizo dos óleos espectaculares, que tú ves el fuego hasta en el mar, o el vapor aquel, el GWR, que era el vapor más rápido del oeste, West Railroad, sobre el Maidenhead, sobre el puente. Y tú ves que el vapor ni se ve, es la excusa de cómo la velocidad puede desmaterializar la forma. Fantástico. Y era un cronista, como lo fue de la crua con la libertad guiando al pueblo, que representa la caída de, creo que es Carlos X, no me acuerdo ahora, cuando entra Luis Felipe, el rey burgués. O sea, esa revuelta en que el pueblo es guiado exclusivamente por la libertad, no tiene ningún líder físico. O sea, la libertad es una mujer con los pechos desnudos, es fantástico. Fue un concepto que englobó el arte en esa época. Y Jorge, pues con esas negras, con esos velos transparentes, bueno, con razón ha ganado tantos premios. Y perdón, Mariloli dijo contestatario. Yo creo que tú insertar esas negras en un mundo de alta sociedad y hasta mágico, es contestatario a Mariloli porque se asocia como a la pobreza siempre. Es más allá. Fíjate que cuando Singer Sargent fue un pintor que pintaba a las damas de Altarcurnia de Boston y Klim pintaba a las damas de la nobleza vienesa, sin embargo, Jorge tiene a la prima Clotilde posando para Singer Sargent o la tía Patricia, que fue amante de Klimt. De Toulouse. Yo creo que nunca vieron una negra en su vida. Sí, claro. Pero a él le gusta jugar con eso. Sus personajes van a sitios que nunca estuvieron. Un poco una sátira, ¿no? Un poco una sátira incluso. Claro. Pero yo tengo más o menos como un discurso social en mis trabajos, pero no se lo comento a nadie. Es decir, el que compre un cuadro... Tú lo dejas a su imaginación. La mayoría de veces lo compran porque le gusta, porque es muy bello y esas cosas, y nunca leen lo que yo estoy diciendo. ¿Pero qué? Pero no se puede poner un letrero abajo, esto es en contra de tal cosa, esto es a favor de tal cosa. No, lo que tú lees, como dice Humberto Eco, que la obra es sobreabierta. ¿Por qué? Porque la obra de arte es para que cada cual que la mire, la vea y... La interprete. La interprete, la lea como a él le parece. Claro. Es decir, todas las obras de arte tienen múltiples lecturas, según quien la esté leyendo, mirando. Y esa es parte de la belleza de la obra de arte, la libertad de la interpretación. Por supuesto. Es que hay gente que va caminando por el Prado y pasa por el Jardín de las Delicias. ¡Ay, qué lindo! Y ahí hay bestialismo, hay de todo. Sí, son interpretaciones. Pero el problema es detenerse a observarlo. Por eso decía Oscar Wilde, que yo cito mucho esto, porque ni me cansaré de citarlo tampoco, que el espectador realmente es el que amplía la visión de la obra. Claro que sí, por supuesto. Eso es real. Exactamente. Bueno, y yéndonos a un plano más íntimo, me gustaría hablar de cómo se conocieron Mariloli y Jorge Severino. ¿Qué viste tú en él? ¿Cómo admiras al artista? ¿Cómo te complementa Mariloli a ti, Jorge? Háblame tú un poco, Mariloli. Un poquito. Yo lo conocí porque fue alumno mío. ¡Oh! Y viste española. Yo enseñaba programación de computadora. Él trabajaba en una compañía multinacional, la NCR, que todavía no tenían los equipos como los tenía IBM, con uso de tarjeta perforada, el lenguaje ya RPG. Ellos todavía tenían como un pasito atrás y querían entrar en ese mundo y mandaron a Jorge a tomar cursos conmigo de programación de computadora, de RPG sobre todo. Bueno, dejé de verlo porque después se lo llevaron a Dayton, la casa matriz y qué sé yo. Y después, por cosas del destino, yo vine a caer, fui a trabajar a la NCR. ¡Guau! Porque él empujó porque me conocía. Pero antes de eso, yo llevé a enmarcar un cuadrito. Yo pintaba, pero eran tonterías, ¿eh? Flores, cosas así. Y me encontré ahí en la Galería Ufán, que estaba en el Conde, y le pregunto al encargado, ¡ay, Dios mío! ¿De quién es ese cuadro tan bello? Me dice, este es de Jorge Severino. Jorge Severino, ¿será el mismo que yo conozco? Tú no sabías que él pintaba. No. Otro día estoy, yo siempre iba a exposiciones, pero no estaba al tanto de la cosa. Y un día en una exposición me encuentro con Humberto Soto Ricard, que era amigo mío, me dice, estás montada, te voy a llevar a ver que está montando una exposición de un artista que te vas a ir para atrás. Tú verás. Y cuando fuimos, era en la Gustavo Mejía Ricard, era en la Galería Otero, que es el arte español. Sí. Y tocamos, y él estaba montando sus cosas. Y me dice, profe. Y le digo, ¿y tú pintas? Y ya ahí, ¿entiendes? Y al otro día yo llevé a la inauguración muchísima gente. Dios mío. Nada. Muy lindo. Siempre lo admiré. Qué bien. Y yo recuerdo que recortaba cuando tuvo el tercer premio de la Bienal, que es una morena vestida de blanco, con fondo blanco. Y le digo, mira, se lo enseñó a mamá, digo, mira, ¿te gusta? Porque mami dice, me encanta. Digo, yo lo conozco. Es una estrella. Total, fuimos, terminamos trabajando juntos, enredándonos, y terminamos, como ustedes ven, hace 35 años. Wow, toda una vida. Compartiendo eso, los gustos, las pasiones por las cosas que nos dan. Entonces, tu mamá lo aprobó a través de esa pintura. Es que mami, mami pintaba, y mamá también le encantaba la música. Ella es quizás la persona que más, papá no tenía tanto tiempo, pero quien nos inculcaba lectura, oír música. Bueno, papá, sí, los domingos nos ponía a oír óperas, arzuela. Pero sí, fue una educación dentro de los patrones de gente que aprecia. Sí, que aprecia el arte. Y la cultura. Bueno, vámonos a la pausa, y cuando volvamos, vamos a seguir hablando de arte, de los vínculos del arte de Jorge Severino con el mundo en ese momento, y por qué no de ellos como pareja, y qué aporta Mariloli en esta pintura de Jorge. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Salón Lorelén. Por quien toma tu presión y la vuelve una sonrisa. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palik. Protege tu salud. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular a tu lado siempre. Popular. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Y Leisa, tu única flotos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. No, no, no. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. ¡Gracias! ¡Gracias! Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas. Esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Silhouette, salón y maquillaje. Silhouette, salón y maquillaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No importa si fuese un bandido, pero ella hizo un viaje. ¿Y un viaje en aquella época? Un viaje en que hubo un naufragio. Después llegó allá y a caballo fue hacia donde estaba el centro, en Vieja. Y él viene y la encuentra a mitad de camino y ellos no esperaron el matrimonio. Ellos consumaron ahí antes de llegar a Vieja. Se enamoró. Se puso loca por él. Yo leí algo que se llama Loca de Amor o Locura de Amor, una novela. Un hombre muy bien parecido, dice. Sí, sí, dicen que era. Bueno, le llamaban Felipe el Hermoso. Pero después de eso, viene el problema de que ella no asume lo que le tocaba como heredera del trono. Su rol político. Y entonces, muere el esposo y todo lo que cuentan es que ella atravesó. Muere de forma rara, de que bebió agua fría. Bueno, pero muere joven. Sí. Y todo lo que cuentan es que ella atravesó toda España. Hasta Granada. Con el ataúd. Y todas las noches, cuando paraban para descansar, ella abría el sarcófago. Y rezaba con él ahí. Ella tuvo el sarcófago todo el tiempo a su lado. Y cuando se llegó a Tordesilla, al castillo de Tordesilla, pues ahí también estaba el férretro de su esposa. Pero es una historia muy romántica y muy extraña que llama la atención. No recuerdo bien en Tordesilla que ella es encerrada. Ahí es donde ella vivió todos sus últimos años. Con el catafalco. Exacto. Y el catafalco estaba ahí, pero ella vivió con su corte personal y todo. Ahí en el castillo de Tordesilla, ese montón de años que vivió. Le quitaron los hijos. Bueno. Están enterrados en Granada. Un hijo fue emperado. Sí. Bueno, uno de los más grandes. Pero ella era la heredera del mundo. Ella era la heredera. Era de todo occidente. De los dos. Tanto de los hamburgos como de España. Pero asumieron que era loca. Vea, no era loca. Pero como quiera. Se comportaba de una manera extraña. La verdad era eso. A mí el personaje me atrajo y aunque yo pintase negra y aunque yo pintase lo que fuese, el personaje era, cada vez que leía algo, fui a España y vi un cuadro inmenso que hay de ella frente al ferretro. De Pardilla. De Pardilla. De Pardilla. Con esa extensión, con las fogatas y ella ahí mirando su ferretro abierto y esas cosas. Y todo me llevó a que no me pude escapar y arranqué a crear mi Juana la Loca. Te cautivó. Sí, sí, sí. La historia y el mismo cuadro. Yo tengo un cuadro en que ella va hacia Lieja, pero pasando por Puerto Plata y lleva sus peces enjaulados y peces que la acompañan. Los peces en una jaula. Y hay una llave clavada en el cielo y va sobre un cielo. Hay otra que ella está en una cárcel de cielo, que el piso y las paredes son cielos. Que de hecho ya vivió en una cárcel. Y ella está vestida como un personaje de un cuadro así, de negro, con taco alto, y esas cosas. ¿Cómo dicen que ella vestía? Dicen que vestía mucho de negro. Y con una llave colgando aquí. Todo un mundo. Y ella ve en el cielo. Hay otra en que ella está empollando un huevo de ángel. Ella sentada empollando un huevo de ángel que se ve las luces que salen de ahí. ¿Tú relacionaste a Juana con los cómics? Sí, en uno. En uno está Batman. Hay uno en que Batman está trayendo a alguien cubierto por la bandera norteamericana y está ella debajo. Desnuda. Y el asunto es que se me mezcló una cosa con otra. Eran los dominicanos que tratando de llegar a Puerto Rico se me ahogan el camino. Entonces, más, más, menos lo devolví en Puerto en la bandera americana. Pero como yo estaba trabajando en Juana la Loca, pues Juana la Loca también estaba. Estuvo presente. Y no pusiste a Gatúbela la señora. Eso es lo que pasa en los talleres. Tú estás pintando y las ideas van llegando. Le dices que tú las vas mezclando y tú no sabes por dónde vas a salir. Y se mezclan todos estos periodos históricos. No, no, no. Eso no tiene que ver. No existe. Porque esa parte de banda. Las distancias reales no existen en los talleres donde uno trabaja. No. Y esto es parte también de las vanguardias modernas. Jorge, cómo mezclan una y otra cosa, una y otro periodo. No, Picasso dijo, nadie me creó. Es verdad. Y hay que creérselo. Sí. Porque llega un momento que la obra toma cierta vida ella misma. O te sugiere y algunas cosas. Sí. Tú tienes en tu mente cosas. Tú puedes estar pintando una serie y tal y se te meten. Tener una idea y salir otra al final. Se te meten en estaciones nuevas. Señores, vámonos a la pausa que ya nos están haciendo señas. Y cuando volvamos, entonces seguimos con esta historia personal de esta pareja. Volvemos. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes. La que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas. Esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco de H.D. León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando. Que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. ¡Súmate a la racha ganadora con los rayadizos de Leisa! Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y guiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca con VARAS, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado, siempre. Popular. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, esta pareja se ha compenetrado tanto, ya Mariloli contó cómo se conocieron la primera parte y la segunda en la exposición de Jorge, que fue como donde surgió esa afinidad, ¿verdad? Cuando conociste a Jorge como pintor. Entonces yo le pregunto a Jorge, Jorge, ¿qué ha significado Mariloli con su labor también como galerista, en tu vida como esposa, como compañera? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Cómo se complementan? Bueno, eso es muy fácil. Toda persona, no artista, cualquier persona necesita el apoyo, un compañero que le apoye y le haga transitar por los caminos de la vida sin más presión que la que te da el mundo alrededor tuyo. Pero si tú tienes una compañera que te impulsa en lo que te gusta hacer, bueno, yo soy artista definitivamente, cuando ella, cuando trabajábamos, ella era gerente del área de retail y yo era gerente del área financiera en la compañía que trabajábamos. Teníamos muy buen salario, pero yo estaba pintando de noche y los sábados y los domingos y trabajando en la compañía. Cuando estaba trabajando en cualquier serie de cuadros, me decían, usted tiene que salir para Brasil, para México, para Dayton, Ohio, para un montón de sitios. Perdía uno todo ese tiempo. Entonces, un día ya estábamos conectados. Sí. Y un día ella me dijo, mira, deja el trabajo y dedícate a la pintura. Yo me quedé pensando y yo, bueno, pero... Prescindió de ese salario, seguro. Exacto. Entonces ella me dijo, mira, si no puedes realmente vivir de tu arte, pues entonces vuelves a trabajar. Pero mientras tanto, yo me hago cargo de los financieros. ¿De los gastos finos? Sí. Si tú no produces, yo... Lo mudé. Me mudó. En otras palabras. Entonces, yo con mucho temor dejé el trabajo, pedí mi liquidación. ¿Qué tiempo trabajaste en la compañía? Como 10 años, algo así. Sí, que ya tenías ahí todo un trillo. No, yo estaba muy bien aplicado y tal y tal. Es más, nosotros dos trabajábamos directamente para el gerente de nuestras áreas en los Estados Unidos. ¿Verdad? Sí, sí. Y el gerente de aquí no era nuestro jefe. ¿Verdad? No importa. Ella me dijo que dejase el trabajo y esas cosas. Yo lo tomé con mucha desconfianza y fui a IBM y le pregunté que si querían y me ofrecieron trabajo. Después fui a Univac y pedí, me ofrecieron trabajo y digo, bueno, puede haber... No estoy fuera del mercado, déjame el salto. Sí. Pero nunca necesité volver a trabajar así. Fue una decisión valiente. Por el apoyo de ella. Sí. Además, ella siempre ha sido mi colchón frente a la vida. Ella es la que... Es una compañera que yo se la deseo a todo el mundo. A todo el mundo lo deseo. Una compañera así. ¿Y tú sabes qué es verdad lo que dice? Y yo quiero ir a Mariloli ahora porque fíjate qué pasa. Al marchando de arte lo perjudica a veces una generosidad hasta indisciplinada de algunos artistas. Una generosidad que se disfraza de generosidad pero se perjudica al que vende arte, por ejemplo, porque un día tiene el cuadro a un precio, otro tiene otro precio. Cuando lo que uno quisiera es vender como el artista vende y ganarse su comisión, que es lo justo, lo correcto. Jorge, y los precios tuyos siempre se han respetado. Yo te respeto mucho por eso. Hay artistas aquí, puedo mencionar varios, que son muy cuidadosos con eso. O tú pagas lo que vale la obra o no la tienes, sencillamente. Exacto. Quizás mejor tú se la regales a un amigo que es otra cosa. Pero no relajarla, venderla por debajo de su precio. Hacerte daño tú mismo. Y yo siento, Mari Loli, que eso es parte de tu trabajo, ¿verdad? Eres tú que has logrado eso. Por supuesto, sí, por supuesto. Yo lo tenía entrenado para que cuando a veces iba una señora a la galería y veían un cuadro. Yo casi nunca tenía cuadros de él, porque la galería mía no fue para impulsarlo a él. Yo impulsé mucha gente joven. Pero cuando tenía algo de él, venían y yo le decía el precio y se iba. Yo sabía que iban para casa. Y digo, para allá van dos personas, Jorge, tú le vas a decir. El mismo precio. Exactamente. ¿Sabes cómo Jorge le decía? Cómpraselo a Mari Loli porque ella se lo vende en marcado y yo no. Y a lo mejor le da tres pagos. Y si yo te pidiera, Mari Loli, que describieras en pocas palabras a Jorge, ¿cuáles son esas características que lo describen? Bueno, asimismo, él es un ser mágico. ¿Qué engloba esa magia? Tan mágico como ustedes están describiendo lo que es el realismo mágico. Vivir con Jorge es, de verdad, es una aventura maravillosa, porque él también me ha apoyado siempre en todos mis inventos. Es decir, nosotros nos apoyamos mutuamente, pero sí, a veces tú crees que la forma lógica de responder a ciertas cosas, yo sé que la de Jorge no va a ser esa. O sea, va a ser, sí, es mágica. Él es impredecible. Es distinto, si no, está en otra cosa. Pero eso es lo bonito, que tú siempre tienes cosas inesperadas. Pero no hay cosas más aburridas que un ser predecible todo el tiempo. Por eso. Eso es exactamente con lo que viene. Mira, le gusta la música, le gusta leer. Mira, fíjate, no vemos las mismas películas. A veces, a veces coincidimos en que es muy buena esa, que me gusta a mí. Pero él ve siempre otro tipo de, lee otro tipo de libros. Se casara con separación de pantalla. Sí, sí. No, no. Yo la veo a una hora, la que yo quiero ver. Bueno, la cosa, tampoco leemos el mismo tipo de lectura. Quizás coincidimos en un libro. Pero, cucho, sí, este es bueno. Pero, normalmente. Se respetan sus diferencias, que es muy importante. Eso, y eso es lo, eso. Eso es muy importante. Eso es lo que veo. Es decir, que cada quien tiene su propia personalidad. Sin embargo. Y el otro no quiere cambiarla. No sabemos estar uno sin el otro. Eso es bueno. Claro, además se acostumbra tanto uno al otro, ¿verdad? Sí, no sabemos, de verdad. Es difícil estar sin él. Vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, vamos a hablar de obras preferidas, momentos preferidos en la vida. ¿Qué va a hacer Jorge y Mariloli de ahora para adelante? ¿Si nuevos estilos? ¿Cuál es la época en que están? Volvemos. Muy linda. Que bien, bien, bien la vida es pa' celebrar, que bien se siente. Que bien, bien, bien la vida es pa' celebrar, que bien se siente. Por las pruebas de esfuerzo en que no paras de reír. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palik. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes. La que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas. Esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco VH de León. Banco VH de León. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. 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 ¡Suscríbete al canal! Y esa vida diplomática de ustedes, o sea, este viaje a España, porque eso es un cambio radical, el ambiente en que se desarrollaron allá, era un ambiente también, había algo de la bohemia española o de la vida cultural, ¿cuán enriquecedor fue ese momento en que estuvieron como diplomáticos en España? Yo nunca pensé que llevando el éxito que llevábamos nosotros aquí, yo en la galería y él como pintor, él iba a aceptar el cargo que le ofrecieron. Pero él siempre soñaba con eso, lo que pasa es que yo nunca pensé, sí, vamos. Y tuve que dejarlo todo. Tú fuiste a la madre patria también. Nos fuimos a vivir allá, por supuesto. ¿Qué tiempo duraron, Mariloli? Casi seis años. Dios mío, pero fue mucho. Claro, al llegar allá, yo no puedo estar de brazos cruzados. Jorge asumió su papel con muchísima seriedad y con mucha entrega, y yo me inscribí en la universidad. Y eso sí, los dos asistíamos. ¿A cuántos seminarios, simposios? Bueno, como él era diplomático... ¿En qué universidad hay allá, Mariloli? ¿En Madrid? Bueno, en Madrid yo fui primero a los complutenses, y como yo soy ingeniera de sistemas y no tiene nada que ver con arte... Y española, de paso. Y además me pedían, no, yo tenía que convalidar, ¿qué cuánto? Alguien me refirió a un sitio que es equivalente a una universidad que se llama Instituto Superior de Arte, y ahí estuve haciendo Historia del Arte Contemporáneo. Pero qué interesante, ¿qué bien aprovechaste en tiempo? Aquí yo me dedicaba al peritaje, junto con Gamal, Michelén, Fran Marino Hernández, Milder Canaguate, peritaje, le llaman allá en España, evaluación de obras de arte. Fundamos la Asociación de Tazadores de Arte. Allá yo quise ver si usaban el mismo, la misma metodología. Y ya ellos, como sabían que yo había tenido por 24 años una galería de arte, me becaron en él. ¡Qué maravilla! Usaban los mismos métodos que usamos nosotros. Y así, ¿cuántas cosas podían ir apareciendo? ¡Qué interesante, verdad! Y es un paréntesis, es estudiante contemporáneo, ¿parte del grupo El Paso hacia acá? No, contemporáneo empieza en el siglo XVIII. Y llega hasta ahora, a los que se cortan las venas y van echando sangre por las aceras. Al draping, al bruto. ¡Dios mío! Llega hasta lo más, a veces, insólito, el arte perecedero. Espero que la gente invierte en eso. Bueno, fue una época maravillosa, porque vivir en Madrid y estudiar Historia del Arte en Madrid, y Jorge siendo diplomático, mejor no puede haber sido. Y pintando. Y pintando en aquellos paisajes. Entonces yo le pregunto a Jorge, ya en estos tres minutos que nos quedan, Jorge, momentos más impactantes de tu vida, más vívidos, que te hayan dejado mayor huella, y cuál es tu proyección de ahora para adelante. Los momentos impactantes realmente, el premio que me dieron en León y Jimena en el 68, ya yo me consideré como parte del ambiente, porque Guillo y Lidó y Olviendo preguntaban, ¿y este quién es? Entonces, después, el ganar un tercer premio en la Bienal Nacional, en la treceava Bienal Nacional, y participar con una instalación, que me dicen, que fue la primera instalación que hizo un caribeño. Artista caribeño, en Sao Paulo. En Sao Paulo, con mucho éxito, con mucho éxito. Y después participar en la primera trienal de grabados de Buenos Aires, donde me dieron un premio. Mis grabados eran con una fotocopiadora, y ahí estaban los más grandes artistas de grabados de América. Como Cuevas, José Luis Cuevas. Como Arrayo. Como Arrayo. O sea que compartiste con todos esos grandes grabados. Y ganaste. Y me dieron mi premio. Y después, un año después, de regreso aquí a Santo Domingo, pues me dan el gran premio de la catorceava Bienal. Ahí ya yo era un artista totalmente consumado, que no se me rechazaba. Entonces, luego, cuando Mariló le abre la galería, pues apoyarle en eso, eso fue un gran momento. Después, mi vida diplomática creo que hice muy buen papel, aparte de que nosotros manejamos nuestros nietos desde que tenían cero años. O sea que eso también ha llenado parte de la vida de ustedes. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Entre los dos. Entre los dos, cinco. Él tiene tres, yo dos, y adoptamos una hembra. ¡Qué maravilla! Abril. Abril. Y esa vive en España. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que viene ya 26 años. ¡Qué lindo! ¿Y nietos hay? ¿Y nietos? ¿Y nietos hay seis? ¡Diez! ¡Diez! ¡Qué maravilla! Entonces... ¿Seis viven aquí? Y cuatro en los Estados Unidos. Y cuatro en los Estados Unidos. ¡Ay, pero qué lindo! Sí. ¿Y sigues trabajando, Jorge, la pintura? Sí, sí, pero muy lento. No, pero está bien. Pero... A tu paso. Sí, sí. ¿Qué planes tienes? ¿Tienes planes de alguna exposición ya? No. Lo que tengo planes de terminar cuadros. Ir terminando cuadros. Déjame organizarte uno, Jorge. Junto con Mariloli. No pasa mejor. ¿Y planes entre ustedes? ¿Qué planes tienen ustedes además de los nietos? Quizás yo necesito esa presión. Sí, sí. Bueno, mira que... Yo te leje eso, no te preocupes. Vamos a ver planes entre ustedes que le hagan ilusión. Yo tengo también mucho trabajo por mi lado. Pregúntale a él. Yo sigo dando consultoría de arte y yo estoy... Estuvimos de compañero en la Bienal en el comité. Sí, estoy... Y yo de jurado de premiación. Y de jurado de premiación, Jorge. Claro. Estoy abasteciendo un pequeño museo privado que hay en Casa de Campo y asesorando en la curaduría. Sí, en la curaduría estoy también, participé. Estamos haciendo documentales. Participé como coordinadora en la República del Color y el libro. Trabajo titánico, no te lo imaginas. Sí, me lo imagino. Porque ahora con la ley de... Sí, de derecho de autor se sufre. Pero va a haber que revisarla porque es un desastre. Claro. Ya de eso será tema para otro programa. Sí. Esto de poner obras de una persona, que me imagino a lo que te refieres, tanto en un libro, en un documental, qué cuidado habría que tener con el autor. No te lo imaginas, mira. Permiso del autor o los herederos. Permiso del propietario. Dios mío. Y permiso del que los retrató. No, 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 no. Pero en cosas sin fines de lucro, inclusive. Eso es casi para que no se haga más nada. Sí, exactamente. Dios mío. No, Dios mío. Señores, para hablar con Mariloli y Jorge Severino, como hemos visto, una hora no alcanza. Porque entre personas que hacen cosas, que tienen pasiones entre ellos y pasiones fuera de ellos, entonces, y que han tenido una vida larga e intensa, es interesante conocerlos como dominicanos, porque ya Mariloli es una dominicana también, que han representado el país. No solamente Jorge, por ejemplo, y Mariloli como diplomáticos, sino con su obra. Qué mejor embajador que un pintor con un sello propio, con una dominicanidad exaltada, con esas características tropicales en su pintura. Yo los felicito a ustedes como pareja, como profesionales. A Gamal siempre lo he felicitado, porque como orador, como crítico de arte, como artista, también es excelente. De manera que yo me siento muy contenta de estar esta noche compartiendo un poco de la vida de ustedes y llevándola al público, a usted que nos está mirando cada domingo, para que conozca un poco más de nosotros. Porque yo digo que amar nuestra propia historia es lo que nos hace grandes, nos hace más felices y hace que la dignifiquemos cada día más. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos. Y recuerda que si está viendo este programa hoy, domingo a las 10 y media de la noche, en el canal 24 de Santo Domingo TV, puede volver a verlo el domingo a las 12 de la noche, en el canal 45 o 12 de Tele Radio América, o en el canal 38 de CTV, el miércoles a las 12 del mediodía. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete!